Muy buenas noches al señor Intendente Municipal, Mauricio Cravero, Vice-Intendente Graciela Tristani, bueno, todo el equipo que conforma esta gestión de gobierno, muy buenas noches. Instituciones intermedias, público en general, mis compañeras de trabajo, bueno, Patricia, Laura, Valentina, que me están acompañando. Y bueno, y todas las que se van sumando, estoy muy agradecida por estar en esta oportunidad aquí, en este momento que es tan significativo para mí. Voy a comenzar mi discurso porque la verdad que yo para hablar yo ya me empiezo a emocionar, entonces tengo que leer. A veces comenzar a redactar algo no es fácil, y menos cuando tenemos nuestra emoción a flor de piel. Pero bueno, después de estar tanto tiempo en esta querida institución, puedo decir lo que se siente y lo que siento. Recuerdo momentos vividos de aprendizaje, de familia y de tantas emociones con gente querida que todavía hoy nos encontramos. Nos abrazamos en un saludo de amistad, con solo una mirada nos entendemos, o simplemente nos decimos hasta luego, porque sabemos que contamos los unos con los otros, con ellos. Siempre habrá un motivo para juntarnos. Haber llegado a este cumple número 35 es más que un mero festejo, de agradecimiento a Dios por permitirme estar en este lugar donde prácticamente pasé gran parte de mi vida. Contarles que desde aquel día que me invitaron a formar esta biblioteca, no paré de aprender con las señoras tantos conocimientos nuevos. Lo primero que llegó a mis manos fue un gran libro, bueno, de un gran formato para cultivar mi saber. Sugería nuestra Marité, Marité María Teresa de Romero, nuestra primera presidenta de la comisión fundadora, que lo pusiera en práctica. Y yo me preguntaba qué voy a hacer, que me respondía, porque realmente a veces son desafíos, pero mi capacidad y mis ganas de aprender liberaron mis miedos, llegando a sorprenderme de mí misma, viendo el resultado positivo de los objetivos, tanto personales como institucionales, obtenidos. Tal es así que me contactaba con otras bibliotecas para relacionarme, como también me capacité mucho sobre el tema bibliotecológico, con una bibliotecaria que venía de visita aquí a la ciudad de Arroyito, la señora María Luisa Arrieta. Seguramente las mujeres que están lo van a recordar. Hasta que llegué a dominar el conocimiento de esta profesión que me hace sentir completa. Nunca me arrepentiré, jamás me reprocharé el tiempo invertido en este mi segundo hogar. Siento un profundo respeto por todas, por la gente que conocí en este ámbito laboral. Es compañeras de trabajo que buscaron otros caminos, siempre con la mirada de amigos. Porque si hay algo que no me puedo olvidar es que todos estamos en esta vida por una misión especial y que debemos perdonar porque eso nos fortalecerá como personas. Crecemos. También mantener nuestro diálogo cotidiano con nuestros lectores. Nos enseñó a entregarnos y a amar todo lo que nos rodea con mucha alegría. Y también que existen personas maravillosas dentro y fuera de esta institución. Pero claro, hay que saber valorar a cada uno con sus similitudes o diferencias en esta sociedad cambiante que nos obliga a ir deprisa, pero siempre con la mirada empática por nuestro prójimo. La verdad, también tengo que reconocer a todos mis jefes municipales, ex intendente y a nuestro intendente Mauricio por permitirme estar, por acompañarme, por haberme dado un lugar de privilegio en esta comunidad por estar siempre y por permitirme avanzar y disfrutar de otros espacios de cultura. A él, gracias. Y a todos, siempre, estarán en mi corazón. Y por último, me despido con una frase que encierra un gran sentido de fortaleza de nuestro apreciado alma fuerte, Pedro Bonifacio Palacios, no te des por vencido ni aún vencido. Muchas gracias a todos.